Bien, una de las presentaciones que hizo Google es la búsqueda a través de inteligencia artificial generativa y esto no es una cosa trivial porque si vemos el beneficio o en este caso el modelo de negocio de Google más del 50% está generado por AdWord, es decir, la búsqueda en Google y otros y bueno, el resto pues tienes Google Cloud, tienes YouTube, tienes otras cosas de Google pero más del 50% le vienen por el tráfico y lo que están proponiendo es, este es un ejemplo, ¿vale? Aquí buscarías en Google qué es la revista Wired y aquí te da un overview, un resumen creado todo este texto por inteligencia artificial generativa, Wired y SAG es una revista americana mensual, etcétera, etcétera y esta es la búsqueda que hacéis, podéis hacer en la misma pregunta en el SEAR o ACIS Wired Magazine y aquí veis esta palabra, Sponsor, quiere decir que si yo clico aquí, en este caso Google gana dinero es decir, clicas, Google me lleva a la página de esta gente y ganan dinero y todo eso según lo que hacen aquí se lo quieren cargar, así que me parece bastante interesante y no creo que esta versión sea la final sino que porque en algún sitio te tienen que poner la publicidad en algún sitio no van a dejar el 50% de su negocio en darte las respuestas en la inteligencia artificial generativa y bueno, vamos a ver varios ejemplos que han lanzado, por ejemplo este en el que le pregunta pues que le encuentre un estudio de Pilates o Yoga que esté en Boston, que le muestre los detalles y que le haga un paseo por sus oficinas y cuánto tardaría en llegar más o menos, esa es la pregunta vemos aquí que además, lo que me hace gracia de todo esto es no solo pierdes el dinero de la publicidad de Google sino que os fijáis que ahora al tener que generarte la respuesta incluso es mucho más lento que lo de antes una de las ventajas por la que la gente usó Google además de sus días era porque la pantalla era totalmente limpia sin otro tipo de publicidad y porque las respuestas eran rápidas ahora si te tiene que generar todo ese párrafo con inteligencia artificial generativa, las búsquedas, etc. se le mete demasiado retraso y bueno, aquí te están dando este ejemplo eso ya está utilizando la tecnología de Google Mac como veis la inteligencia artificial generativa está todavía en experimental, te lo pone aquí han sacado más ejemplos, vamos a ver el siguiente vale, este es pues bueno, la típica pantalla de Google que le pone pues créame un menú de 3 días para un grupo que sea fácil de preparar y bueno, das en búsquedas, igual, veis, tarda bastante en generarte, bueno, día 1, día 2, día 3 vas clickeando en cada uno y te va diciendo pues veis que aparece tanto el desayuno, comida y cena y bueno, realmente te lo está poniendo y vamos a ver qué más nos comenta bueno, replace lo puedes cambiar, es decir, puedes estar actualizando y aquí pues también siguen poniendo este típico replace ahora pues le pides vegetariana, etc. puedes poner quitfiltros vale, está bastante bien vamos, bueno, ya está acabando este vamos a pasar al siguiente ejemplo aquí pues lo que le pide en este caso es la celebración de una cena de aniversario en el Dallas Place igual, vuelve a buscar y te dice pues sitios que están y aquí Romantic Diner un poquito de texto entiendo que generado por esa inteligencia artificial, generativa bueno, esta búsqueda no ofrece mucho vamos a pasar al siguiente bien, aquí explícame cómo conectar la conexión entre el trueno y el relámpago vale, y aquí pues entiendo que igual, aquí si veis ya estaba puesto en estas demos vale, es creado cuando el el relámpago pasa a través del aire vale, así que esa es la relación y vamos a ver qué nos escribe estaba en el texto ese de ahí abajo vale es circular par causado por el trueno bueno, y ahí le puedes decir que te lo simplifique el trueno es el sonido del relámpago bueno bastante bien en este caso se lo podían haber explicado y aquí te dice dónde lo está sacando así que tampoco es que haya mucho más que decir y ahí el típico pues explícamelo paso a paso cómo se genera el trueno bueno, si seguimos vamos a ver esto que ya tiene pinta que es el anuncio vamos a subirle el sonido no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno ahí estáis viendo los ejemplos Google lleva más de 25 años pues siendo el proveedor número uno en las búsquedas por internet eso le hace tener una posición dominante y como hemos visto a día de hoy es la clave de su negocio es donde genera la mayor parte del revenue en todo el mundo en todo el mundo se utiliza Google da igual que estés en España Argentina, México, Colombia Inglaterra vas a utilizar Google y este cambio parece un cambio de paradigma y recordamos que la publicidad es por lo que ofrecen todo este servicio gratuito al final buscas cualquier cosa lo que te guste pues desde estoy escribiendo aquí pues por ejemplo si buscas unas zapatillas Nike vale o lo que te la marca que te guste me da igual aquí ves esto es publicidad si clicas aquí alguien está pagando publicidad publicidad bueno esto es lo de place y más abajo pues te vuelve a aparecer otra vez más publicidad vale así que publicidad al final está lleno de de publicidad la página de Google y no creo que vayan a cambiar este modelo de negocio porque aquí te diga comprar unas zapatillas Nike y aquí con inteligencia artificial pues te digan este es el modelo que te vendemos sin que Google se lleve nada o será publicidad mucho más efectiva y estas empresas que están pagando X pues acaben pagando un poquito más bueno que os parece este esta preview que han hecho la gente de Google como siempre ponerlo en los comentarios os leo y también os recuerdo que tengo aquí cursos de de inteligencia artificial generativa como este para hacer fine tuning en un modelo que aprenderéis pues a fine tunear en este caso llama 3 que salió hace poco y lo podéis incluso subir a Hugging Face que voy a hacer es todo que se lee o no o no se lee se lee o no